Se puede dar unos minutos. Tiene que ver esto. En su vida puede ser muy importante. Tómelo como una advertencia y reflexione un momento en lo que verá a continuación. Si alguno tiene oído, oiga. Algo está pasando. Muchos, millones se están condenando. Y no lo saben. Ya el tiempo se acaba. Señales proféticas están pasando. Y aún no saben la verdad. Este documental está basado en hechos y tomas reales sobre el testimonio de una humilde familia que vivió una experiencia sobrenatural para dar una revelación a toda la humanidad. El Señor me dijo Hija, aquella persona que está en este lugar lo que hacía en la tierra lo tiene que volver a hacer aquí si no se ha arrepentido. En ese instante miro a lo lejos y veo un sinnúmero de demonios que hacían una especie de lluvia. Y yo le decía, Señor, ¿y qué es eso que estoy viendo? Y yo pensaba que estaba lloviendo de verdad. Y cuando veo a las personas que corrían casi todos los que estaban entre las llamas ahí corrían a aquel lugar de lluvia. Y cuando veo, ellos gritaban. Y decían, no. Gritaban. Decían, ayúdame, Señor. Porque a lo lejos ellos podían ver que estaba el Señor. Dicen, no puede ser. No. Y empezaban los demonios a reír. Señor, ¿qué pasa? Y cuando miro que la llama de ellos se multiplicaba y empiezo a ver cómo los gusanos se multiplicaban en ellos. Y lo que pasaba es que no era ninguna agua, sino que era azufre. El cual multiplica la llama y atormenta más a la persona. Y los demonios se le reían. Le decían, alaba y adora porque este es tu reino. Ay, que es tu reino. Tienes que adorarle porque es tu reino. Por los siglos, de los siglos. Le decían los demonios. Y yo le decía, Señor, ¿y qué es esto? Y el Señor me dijo, esta es la paga de todo aquel que no se ha arrepentido. El Señor me llevó a un lugar donde había un hombre conocido. Pues antes, como yo era una joven que vivía una vida de doble ánimo en los caminos del Señor, yo pensaba que todo aquel que moría iba a ir al cielo. Que todo aquel que estaba ahí entre las misas también iba a ir al cielo. Pero estaba muy equivocada. Cuando el Papa Juan Pablo II murió, mis amigos me decían, mis primos también, que él se había ido al cielo. Y los comentarios en la TV, en la Extra, y en tantas cosas que salían, y lo que decían, el Papa falleció, que en paz descanse. Ahora ya se está gozando con el Señor y los ángeles en el cielo. Y yo muy creída a todo esto. Pues yo me engañé de lo que decía la gente. Y cuando de pronto veo un hombre que estaba siendo atormentado en aquella llama, y veo su rostro. Y el Señor me mostró su rostro, y era el Papa Juan Pablo II. Y el Señor me dijo, mira hija, aquel hombre que tú ves ahí es el Papa Juan Pablo II. Y él está aquí en este lugar. Está siendo atormentado por no arrepentirse. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué él está aquí en este lugar? Si él estaba predicando en la iglesia. Y él me dijo, hija, ¿por qué ningún fornicario, ningún idólatra, ningún ábaro y ningún mentiroso va a heredar mi reino? Y yo le dije, Señor, sí, yo sé que eso es verdad, pero yo quiero saber por qué él está aquí, si él predicaba mucho, dijo la verdad. Porque ellos saben la verdad. Y a pesar de que la sabían, prefirió el dinero, pero no decirla, no decir la salvación, y no dar lo que existe en realidad, y no decir que el infierno es real y que el cielo también existe, hija. Y ahora él está aquí en este lugar. Y cuando yo observé a este hombre, tenía en su cuello una serpiente. El cielo también existe, hija. Y ahora él está aquí en este lugar. Y cuando yo observé a este hombre, tenía en su cuello una serpiente muy grande. Y escamosa era la serpiente. Y tenía agujas la serpiente. Y yo veía como le daba vueltas en su cuello y este hombre trataba de sacársela. Y yo veía y le digo, Señor, ayúdalo. Y él decía, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Sácame de este lugar, perdóname, me arrepiento, Señor. Yo quiero la tierra, volver a la tierra para arrepentirme. Y en ese instante, el Señor lo observó y le dijo, Tú muy bien sabías, Tú sabías muy bien que este lugar era real. Y cuando el Señor le dijo, y ya es tarde, no hay otra oportunidad para ti. En ese instante, el Señor me dijo, mira, hija, te voy a mostrar la vida de este hombre. Y empezó a mostrarnos en una pantalla muy grande, la que podía observar como este hombre estaba haciendo tantas misas a la multitud de gente. Y como las personas que estaban allí, tan idólatras, el Señor me dijo, Mira, hija, hay muchos idólatras en este lugar. La idolatría no salva, hija, lo único que salva soy yo. Y fuera de mí nadie salva, pero yo amo al pecador. Y aborrezco el pecado, hija. Pide a la humanidad que yo le amo y que se venga, vuelva a mí. Y cuando el Señor me habló estas palabras, empecé a ver como él recibía multitud de monedas, de billetes, y era dinero, entonces esta cantidad de dinero él la guardaba. Y él tenía mucho dinero y veía como él estaba sentado entre un trono. Y luego pude observar más allá, es verdad, que ellos no se casan. Pero lo que sí te puedo asegurar, algo que no me lo inventé yo, algo que el Señor me lo mostró, es que aquellas personas conviven con aquellas monjas, con muchas mujeres que se encuentran allí. Y el Señor me mostró cómo estas personas vivían en fornicación. Y la palabra dice que ningún fornicario heredará su reino. Y cuando yo veía todo esto, el Señor me dijo, mira, hija, todo esto que te estoy mostrando es lo que acontece, lo que Él ha vivido y lo que sigue aconteciendo entre muchas personas, entre muchas curas, entre los papás que existen. Y en ese instante el Señor me dijo, hija, pide a la humanidad que es tiempo de que se vuelva a mí. Y el Señor me llevó a otro lugar.